Se llama Muammar Gaddafi, lleva 40 años en el poder. En 1986 el gobierno de Ronald Reagan lo bombardeó y en el ataque murió su hija. Fue enemigo público número uno de los Estados Unidos, pero se convirtió en un gatito fiel a los intereses del pasado gobierno de George Bush. Y hoy habló por primera vez ante la Organización de las Naciones Unidas. Vicky Gutiérrez tiene más en contexto. A mediados de la década de los 80, los países occidentales le consideraban el principal promotor del terrorismo internacional. Y por 24 años las relaciones diplomáticas entre Libia y Estados Unidos fueron nulas. Pero hoy después de 40 años de no pisar suelo norteamericano, el líder libio Muammar Gaddafi hizo su debut ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Gaddafi venía dispuesto a hablar, pero su discurso de 95 minutos con 8 segundos incomodó a muchos. Criticó al organismo por considerar que el hecho de que hayan estallado 65 guerras desde su fundación demuestra que los principios sobre los cuales fue establecida han sido traicionados. Y dijo. El líder libio agregó que el poder de veto debe ser anulado. El veto está en contra del estatuto. No lo aceptamos y no lo reconocemos. Dijo leyendo una copia del documento que en un momento parecía querer romper. Pero para Barack Obama fueron elogios tras elogios. Hasta le llamó su hijo y se refirió a Obama como keniano y propuso que se quede en la Casa Blanca para siempre. Las protestas estallaron frente a la sede de la ONU a la llegada de Gaddafi. Ningún hotel de la ciudad quiso hospedar al líder libio y las autoridades le han impedido alojarse en su famosa Jaima Beduina, en una propiedad del magnate Donald Trump, donde pensaba pasar la noche antes de hablar en la ONU, pero tampoco pudo. El señor Gaddafi no es bienvenido, decía el gobernador. El controvertido líder libio ha sido objeto de distintos intentos de derrocamiento en el pasado por parte de gobiernos de los Estados Unidos, en especial por Ronald Reagan, que culminó con el bombardeo de Libia en 1986, en el que falleció una hija del dictador. Quien también puso a pensar al mundo fue presidente de España durante su discurso, dijo que considera que el hambre y la pobreza constituyen el gran desafío que ha de enfrentar la comunidad internacional, inclusive por delante de la paz y la seguridad en el mundo. Vicky Gutiérrez, en contexto.